hola cómo están hoy venimos a generar contenido con bonapel a san ángel al estudio de maría de agüero make up studio y pues vamos en camino hoy no hay lucha libre bueno en la noche tenemos programa de recortando la lucha y pues a ver cómo nos va bonito día y 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 ¡Gracias! Oye, la elixir caviar es especialmente para pieles macros o no? No, de pieles macros. Ah, eso viene por tanto. Listo, pues ya acabamos aquí en el estudio de María de Agüero. Vámonos a casita para... tenemos que subir un video. Y pues ahorita, en la noche tenemos programa en Recortando la Lucha por la tijera Lucha Libre. Ya nos estamos conectando con los compañeros de Recortando la Lucha. ¡Aquí estoy! Aquí estoy, pero muy bien. Y pues bueno, ya está mi setup. Quiero mostrarles. Tengo una lamparita ahí. Tengo mi monitor. Pongo mi máscara de la buena suerte. Mi planeación. Y ya. Aquí ando. Y pues preparamos algo los temas para que... Pues tener algo que decir, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, aquí. Llegando. Avísame por el chat. Señores, muy buenas noches. Un poquito tarde como ya es costumbre debido a nuestras indisciplinas de siempre, ¿no? Un saludo siempre con muchísimo, muchísimo gusto. Un saludo siempre con muchísimo, muchísimo gusto. Un saludo siempre conmigo. Un saludo siempre conmigo. Un saludo siempre conmigo. Un saludo siempre conmigo. Un saludo siempre conmigo.